Chit, chit, Eibo. Palsa bien, y también, como es bien, y el congetto. ¡Sí! El conchito sigue suelto y por las veredas El conchito viste bien Si es él, parla bien Coge bien el conchito Si yo tuviera dinero no sería como él Coge bien el conchito Coge bien el conchito